Ahí están los tres mejores de la jornada con muchos más votos. Pedro ha sido el tercero con 27 puntos. William José ha sido el segundo con 31. Y el primero, arrasando el capitán Jesús Vallejo con 90 puntazos. Ni más ni menos. Hay que decir también que Rico y Eldin se han quedado a las puertas de entrar en este top 3 de... Ayer hubieran podido entrar bastantes. De la jornada, sí. Hay días que no hay ninguno para elegir. Y el general, pues evidentemente con Vallejo todavía más líder. Borja ha sumado un poquito. Pedro recorta diferencias. Jaime no pudo jugar. Y Eldin aprovechó esa segunda mitad y ese golito para sumar puntos en la quinta plaza.